hola chicas cómo están espero que estén muy bien el día de hoy hoy vengo a traerles un un slide show de algunos de los trabajos que yo he hecho pues aún estoy estudiando y me gustaría mejorar día a día si ven algo que les guste les gustaría que yo hiciera el vídeo por favor déjenmelo en los mensajes un comentario y yo lo tomaré en cuenta estaré haciendo vídeos sobre cortes de capas maquillaje a muchos beneficios para el cabello también que son muy útiles para mantener el el cabello fuerte y saludable también estaré enseñando cómo hacer mechones y rayitos con papel aluminio y pues tenemos muchas cosas que enseñarles espero que por favor se suscriban también estaré enseñando algunos peinados para niña para adulto y un que otro corte de pelo para hombre espero que les guste este vídeo y pues lo hayan disfrutado y que día a día pueda podamos aprender juntas verdad y cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa que ocupen por favor no duden en comentar y yo trataré de comentar de responder a cada una de ustedes gracias 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 por ver el video